Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. ¡Qué alegría es saber que estamos disfrutando de ese día tan maravilloso que el Señor nos regaló para descansar de todas nuestras labores rutinarias! Un feliz sábado para ti, querida amiga. Recibe un fuerte abrazo desde Colombia. Antes de irnos para la iglesia, te invito a que juntas realicemos el estudio de la Matinal de Mujeres, el cual trae este año como título Jardines para el alma. La meditación viene por parte de Ana Silvia Polanco y trae como título el ángel moreno de la funeraria. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Salmo 121, 7 La tarde era oscura, la nieve caía y la temperatura era fría. Me encontraba camino a casa desde mi trabajo en una intercepción cuesta abajo. Me había detenido a la espera de que la luz cambiara para poder avanzar, cuando de pronto, al cambiar la luz a color verde, mi automóvil dejó de funcionar. No había manera de comunicarme con mi esposo y estaba muy lejos para caminar hasta casa. Me encontraba en un área no muy agradable y al empezar a recordar algunas escenas que había ocurrido en ese lugar de la ciudad, comencé a temblar de miedo. Oré a Dios y me puse en sus manos, pues no había nada que yo pudiera hacer. Nevaba y la temperatura era de menos 7 grados centígrados. Sentía temor de pedir ayuda sin saber quién se acercaría. Esperé en mi auto, pidiendo a Dios que me mandara un bombero o quizás un policía. De repente, unos 30 minutos, un vehículo se detuvo justo detrás de mí. Un hombre alto, afroamericano, con abrigo negro y sombrero, se acercó y me preguntó si necesitaba ayuda. Le expliqué el problema. Él empujó mi auto cuesta abajo, hacia el estacionamiento de una funeraria. Luego me sugirió que entrara en el edificio, porque hacía mucho frío. Mientras trataba de comunicarme con mi esposo, observaba a los atahués de diferentes tamaños. Como no me pude comunicar con mi esposo, el hombre ofreció llevarme a casa. Al observar mi temor y nerviosismo, trataba de conversar conmigo. Me dijo más de una vez, no se preocupe, todo estará bien. Al llegar a casa le agradecí profusamente y a Dios aún más. Dios no mandó a un policía ni a un bombero, como yo se lo pedí, pero sí envió al dueño de la funeraria situada cerca de donde yo estaba. Cuando Dios no contesta las oraciones de la manera en que se lo pedimos, sigamos confiando en que está a nuestro lado y nos ama. Nos amó tanto, hasta dar su vida por ti y por mí. Alaba a Dios cada día y siempre confía en Él. No olvidemos hoy alabar y agradecer a Dios por todas las bondades recibidas hasta este momento. Yo espero que disfrutes de este maravilloso día al lado del Señor Jesús. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas. El alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!